Este es el sobremesa Trident 3, el PC gaming más pequeño que jamás hemos construido. Este ordenador con tamaño de consola te proporciona una experiencia de juego donde quieras y cuando quieras. Vamos a echarle un vistazo. La serie Trident 3 viene en dos colores, negro o blanco. Y como puedes ver, es un ordenador gaming súper pequeño con tamaño de consola el cual puedes llevar hasta en tu mochila. Lleva un soporte incluido para que puedas colocarlo como quieras y donde quieras, tanto horizontal como verticalmente. Terminamos el diseño con Mystic Light RGB para que puedas personalizarlo por completo. Para ofrecerte el mejor rendimiento, la serie Trident 3 de MSI viene con Intel Core i7 y está equipado con las tarjetas gráficas de la serie GTX 1050, 1060 o incluso 1070. Logrando y asegurando que puedas jugar a los últimos juegos al máximo rendimiento. En esta última edición de la serie Trident 3 hemos mejorado la refrigeración. El disipador del procesador está equipado con dos tubos de calor adicionales. El resto del sistema se enfría de una manera inteligente, Storm Silent. Separamos el equipo en dos compartimentos para proporcionar a los componentes un flujo de aire y enfriamiento óptimos. Para darte los tiempos de carga más rápidos en los juegos, la serie Trident 3 viene equipada con M.2 SSD. Además, podrás almacenar tus otros archivos en el disco duro de 1TB que lleva montado. Este ordenador es un verdadero asesino de consola. Para descubrir más sobre el Trident 3, visita nuestra página web.